Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, puntillas a crochet. Mi nombre es Enma y hoy vamos a estar tejiendo una puntilla muy fácil pero bonita. Vamos a comenzar haciendo nuestra puntada de base, hacemos una cadena al aire y esta la vamos a fijar a la tela de esta forma. Voy a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3 y 1 punto bajo. Nuevamente 3 cadenas, 1, 2, 3 y 1 punto bajo. Ahora voy a tejer 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a girar mi muestra y voy a fijar con punto bajo en este primer punto de base que tengo aquí, ahora voy a tejer 3 cadenas, voy a girar nuevamente mi muestra y ahora voy a tejer puntos altos dobles, voy a tejer 6 puntos altos dobles en estas cadenas de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a tejer 1 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora voy a tejer 1 más los 7 puntos altos dobles que acabamos de hacer en total en este lado tengo 8 puntos altos dobles. Ahora voy a hacer 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y las voy a fijar aquí arriba de este punto alto del último punto alto del último punto alto que hice voy a fijarlas con un punto bajo. Ahora voy a hacer 7 cadenas 2, 3, 4, 5, 6, 7 y las voy a fijar en el punto bajo que acabo de hacer. Voy a fijarlas con otro punto bajo. Voy a hacer 5 cadenas nuevamente 4, 5 y las voy a fijar en este último punto bajo que hice ahorita con otro punto bajo. Ahora todas estas, esto lo voy a fijar con punto bajo en este punto alto que tenemos aquí que fue donde iniciamos esta puntada. Se nos va a formar esta especie de florecita. Ahora vamos a continuar trabajando por este lado haciendo los puntos altos. Vamos a hacer 7 puntos altos dobles por este lado. que tengo el otro punto bajo en este punto bajo 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 3 4 5 6 7 ahora voy a hacer 3 cadenas y las voy a fijar en este espacio de aquí con punto bajo y aquí tenemos nuestro primer motivo ahora aquí voy a hacer 3 cadenas 1 2 3 y las fijamos a la tela con punto bajo 3 cadenas y fijamos con punto bajo nuevamente voy a hacer 3 cadenas y fijamos con punto bajo ahora voy a hacer 8 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 8 giramos la muestra fijamos en esta parte del tejido hago 3 cadenas 3 y voy a pasar el gancho por esta cadenita de aquí con punto deslizado y ahora sí voy a girar la muestra ahora en este espacio de aquí voy a tejer 7 puntos altos así como lo hicimos acá 7 puntos altos dobles 3 1 y bien así es como quedó esta puntilla como pueden ver es muy fácil pero es muy bonita es una puntilla bastante rápida de hacer espero les haya gustado esta puntilla la pueden usar perfectamente para hacer manteles como para bautizo si lo hacen en color blanco porque esta parte de aquí podría ser muy fácil. funcionar como una cruz, entonces perfectamente podría usarse como puntilla para servilletas de bautizo, espero les haya gustado que la puedan hacer, si les gustó esta puntilla suscríbanse, denle like al vídeo, compartanlo, comenten que les pareció y no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que aquí se suba un nuevo vídeo, gracias por estar aquí una vez más, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.